Vamos a hablar de la elección del nuevo fiscal general del estado plurinacional porque ya se tiene una fecha hasta cuando se tiene que elegir a esta autoridad, pero hay un proceso de preselección. Estamos justamente en la etapa de la apertura de los libros donde se pueden inscribir quienes quieren ser candidatos, pero dentro de esta evaluación va a participar la universidad, o sea, las universidades. Quiero saludar por favor al doctor Roberto Borges, rector de la Universidad Tomás Frías y presidente de la CUV con nosotros en directo desde Potosí. Buenas noches doctor, un placer tenerlo en todo a pulmón. Muchas gracias Priscila, muy buenas noches y agradecido por la invitación. Para nosotros un placer tenerlo doctor, porque ya comenzamos nosotros con el seguimiento de lo que va a ser la evaluación a quienes se inscriban en estos libros y presenten todos sus requisitos. ¿Cómo va a participar la universidad en esta selección? Bueno, en realidad esto surge cuando nos invita a la Asamblea Legislativa, a sus dos presidentes, al presidium del Congreso y a la CUV y la CUV, que estamos a cargo del CUV, para poder firmar un convenio con el tema de la elección del señor Fiscal General del Estado. Nosotros hemos consultado con todas las universidades y en realidad hasta el día de hoy hemos tenido la respuesta positiva, hoy en Cochabamba se ha aprobado también su participación, de todas las universidades excepto dos que no mandaron una respuesta, una a la UPEA y otra a la UNSA que mandó su nota indicando que no iba a participar. Bueno, después todas las universidades han dado su visto bueno. Entonces hemos empezado con ese proceso y hemos enviado también en fecha 7 de agosto a todas las universidades para que nos manden nombres más hojas de vida de docentes de las facultades de Derecho, expertos en el área penal, fundamentalmente de criminología, áreas penales, criminalísticas, etcétera, para que de esas personas, valorando sus currículos, podamos elegir a tres abogados expertos que participen en lo que ha determinado el reglamento de la Asamblea Legislativa, ¿no? En consecuencia estamos justamente, ya nos hemos puesto la fecha del 15 de agosto para recibir esos nombres y en esa semana elegir a los representantes que por la Universidad Boliviana participen en la partecita que el reglamento nos indica. Doctor, por favor, nos puede aclarar esto, ¿cuántos miembros de la CUV van a participar y cuál sería la división de las mismas? Claro que sí, Priscila. En realidad nos vamos a remitir, lo tengo acá, el reglamento aprobado en la Asamblea, el artículo 7, que es la Comisión de Profesionales. Dice el texto que al día siguiente a la publicación de la convocatoria, la Comisión Mixta solicitará al Comité, no nos ha derivado todavía la solicitud oficial, propiamente, pero sí solicitará al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En el plazo de 15 días calendario proponga a tres profesionales, académicos, especialistas, en el área relacionada con la selección y designación a punto en perfil de cada profesional. En consecuencia, nosotros estamos justamente en esa etapa. Y una vez que se presenten los postulantes, cumplan los requisitos que la Asamblea ha determinado, etc., nosotros vamos a participar simplemente en la elaboración de, la evaluación escrita, que es la elaboración de preguntas, y nada más. Entonces, tenemos que elaborar 120 preguntas que después van a ser sorteadas al momento del examen. Eso es lo que nos pide la Asamblea Legislativa. O sea, que debemos actuar exclusivamente con profesionales, expertos y en temas académicos que determinen la evaluación escrita de los postulantes. Esta parte es muy importante, doctor. Ustedes, entonces, participan en la evaluación escrita. Ahora, ustedes plantean las preguntas en un banco de preguntas y también evalúan las respuestas. ¿Es así? No. La evaluación no está mencionada como tal con nuestra participación. Es el artículo 18 del reglamento en sus parágrafos 1 y 2 y 3, en realidad, donde están las materias en las que debe elaborarse la pregunta. Sin embargo, nosotros consideramos importante que, así como hemos elaborado las preguntas, participemos en la evaluación. De ser así, concluye ahí la misión a la que ha sido encomendada a la Universidad Boliviana. Doctor, ¿le parece suficiente la participación de las universidades en una evaluación tan importante que tiene que ver con el fiscal general? En realidad, tenemos la experiencia, yo no la he vivido, tampoco era todavía autoridad en la universidad y más aún, por circunstancias, conoce la opinión pública que asumamos, se hubo como candidato del co-gobierno. En la elección de los magistrados, entonces, con un poquito de la experiencia vista desde la universidad como docente, como personal, considero que, bueno, nos han pedido esto y pienso que está bien, porque finalmente vamos a elegir a una persona. Tenemos que buscar su probidad, su transparencia, su honestidad, etc. Y nosotros, como academia, pienso que debemos limitarnos a lo académico, porque, bueno, elegir en este caso a una persona lo hará la Asamblea Legislativa, pero deberíamos haber participado también de esa manera en la elección de magistrados. Ya pasó, creo que hay que mostrar el prestigio que tiene la universidad y no asumir tampoco más allá de algún otro compromiso. Nos ha pedido eso la Asamblea y, gustosos, nos aceptamos. Ahora, doctor, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, denuncia irregularidades en la selección y la elección de esta nueva autoridad. Y es más, dice que la CUV está impedida de participar en esta elección porque no se ha llevado adelante el Congreso de las Universidades. Bueno, si eso es lo que indica nuestro rector de la UNSA, en realidad él no ha participado del Congreso. Ha ido el señor vice-rector, el primero que ve, loco. Y el Congreso ha llevado a cabo el poco sí, el mes de mayo, es declarado en un cuarto intermedio por los hechos que ocurrieron en el alto y que, bueno, fueron especiales con la muerte de un compañero estudiante. Entonces no hemos llegado a culminar el Congreso, pero el CUV ha culminado el anterior CUV en su gestión. Entonces automáticamente el presidium del Congreso asume eventualmente el manejo del CUV y eso está respaldado por todas las universidades. Entonces no podemos dejar vacío al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Pero vamos a reanudar, vamos a llamar a una conferencia de universidades el 23 y 24 de agosto, estamos tomando en cuenta más o menos esta fecha. Y ahí también vamos a fijar la reanudación del Congreso en la ciudad de Potosí. La sede no se mueve más o menos para el mes de septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre. En consecuencia, en ese Congreso, o acabando el Congreso, el decimotercero que está entre paréntesis, en un cuarto intermedio, vamos a elegir al Comité Ejecutivo ya legal y legítimamente constituido. Pero reitero, nosotros consideramos por el mandato de todo el sistema universitario que tenemos la potestad de hacerlo. Y téngase en cuenta, por favor, Priscila, para no especularse. Nosotros vamos a participar para justamente evitar este tipo de alguna especulación o mala información. Simplemente en la parte de elaboración de preguntas, queremos participar en la evaluación, pero ahí concluye la labor de la universidad. ¿Cuándo se van a tener los nombres de los miembros de la universidad que van a participar en esta evaluación o en la generación de preguntas? Considero que lo vamos a tener antes de la conferencia de universidades, tal vez estamos queriendo ver el mejor mecanismo de valorar el mérito de los docentes o los nombres de los profesionales, abogados, docentes universitarios que nos van del sistema universitario boliviano. Desde luego, al mérito que tenga cada uno de nuestros colegas docentes, vamos a elegir a esos tres. Estamos ahorita en la disyuntiva de saber cómo se va a elegir o si vamos a elegir nosotros lo que vamos a hacer, pero exagerando yo creo hasta el 24 de agosto que haya confirmado esto. Nos está apretando el tiempo, pero ya hasta el 15 de agosto, te decía Priscila, tienen que mandar a las universidades los nombres de tres profesionales mínimamente más sus hojas de vida y si pueden los currículums para determinar eso. Le agradezco mucho, doctor, por haber estado con nosotros. Esta es una elección importante. Se va a elegir al fiscal general del Estado plurinacional y lo que se quiere es tener a una máxima autoridad del Ministerio Público que sea idónea, que sea profesional, que tenga todas las características que se requiere para un cargo como este. Gracias, doctor, por este contacto y lo vamos a estar molestando cuando conozcamos ya a quienes van a representar a la C.U.B. No va a ser un gusto conocerla personalmente, Priscila en La Paz. Un agradecimiento a Cadena A, a todo pulmón. Pero ese a todo pulmón tiene que buscar justamente eso, que esa persona, ojalá la Asamblea elija lo que corresponda, nosotros cumpliendo nuestra misión, acabamos ahí, pero que se elija a una persona que así como va a buscar en su función de fiscal general lo que significa el manejo de la investigación, del derecho penal, de la criminalística, la criminología, tantos elementos que concluyen en un fiscal, sobre todo tenga la entera convicción de buscar la justicia, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Hemos conversado con el rector de la universidad, Tomás Frías, presidente de la C.U.B., sobre esta elección tan importante que es del fiscal general.